¡Ay, pintutumis! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos grabando aquí en un ratito que tengo libre Y bueno, como veréis, se ha arreglado el suelo, ¿por qué? Porque mi novia me ha echado la bronca por tenerlo feote Así que bueno, ahora ya está todo mágico, me he ido al pez, le he reventado ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, pues en el día de hoy nos vamos al end Ah, sí, al end, no, al nether, perdón, eso es, al nether, sí Es que tengo dudas con los, con las dimensiones Vale, creo, creo que tengo eso, tengo pedernal y tengo hierro Y diréis, ¿para qué es esto? Bueno, simple, pues hacemos así, hacemos así y tendríamos el mechero para encender Vale, tengo aquí siete diamantes, esto no sabía que lo tenía, así que voy a aprovechar para hacerme otra espada Más buena que esta Y diréis, ¿y solo la espada? Tengo pensado hacer una cosa Tengo, si no me equivoco, la mesa de encantamientos Ah, bueno, la puse por aquí, ¿no? Ah, sí, vale, vale, vale Pero tengo libros a saco Bueno, tampoco te creas tú que muy a saco, ¿eh? Unos poquitos tengo, no sé para contar librerías, lo vamos a probar Vamos a ver a cuántas librerías No me acuerdo exactamente cómo se hacía Vamos a ver si se hacía así Vamos a ver Eso es, sí, vale Pues entonces tendremos para Vamos a hacer una cosa que me Para doce estanterías No sé si llegamos Vamos a ver Diez Nos faltan dos Vamos a ver, vamos a coger los libros Tranquilos que tengo más madera Vamos a colocarla en un momento Porque me gustaría poder encantar Aunque no tengo todos los niveles de experiencia Pues por lo menos encantar algo, lo que sea Ya por encantar, ¿no? Ahí está Habíamos así 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 Eh, no, mal, 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 mal Pitito Ah, mierda Esto es de aquí Fuera Fuera Como la hemos cagado en un momento Pero bueno No pasa nada Venga, ahí está Y esto sería Si no me equivoco Así De tres Eso sí Vale, vamos a ver si nos da Vamos a coger más madera Que deberíamos de tener Por ahora Aquí Vale Vale, seis Y hacemos así Vale Tenemos seis estanterías No nos va a llegar, me parece No nos va a llegar Qué pena Qué pena Qué pena Vale Hacemos Cogemos esto No, efectivamente No nos va a llegar Pero bueno Lo dejaremos medio Echar menos Hacemos Pin, pan Pin, pan Pin, pan Y así no se nos queda Vale Pues yo creo que Se puede encantar de todos modos Lápiz, la azul Y dime que tengo Por favor Pensaba que no tenía Vale Pues quiero encantar esto Yo creo que deja encantar De todos modos No, no dará tan buenos encantamientos Quizá Afilado uno Vale Afilado uno Bueno, no está mal Vamos a probar esta Empuje uno Vale No está mal No está mal Vale Pues vamos a guardarnos las dos Vale Se está haciendo de noche Así que vamos a esperar Ya directamente Quizá sería interesante A ver la pecha Vamos a encantar un poco la armadura A ver Sé que así no me van a dar Los mejores encantamientos Pero Pero Algo es algo Mira Protegido por otra proyectil Es una mierda Pero ya está Esto Protección contra proyectiles Pues también la quiero para mí Esto Protección uno Pues bueno Algo es algo Nos lo colocamos Aún nos quedan siete Venga Vamos a encantarnos Protección dos Vale Guay Guay, 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 guay No está mal A ver Creo que ya se ha hecho de noche O aún falta un poco Aún falta un pelín Venga A ver No tengo un arco Si tuviera un arco bien O aún me lo encantaba Bueno, pero un arco lo podemos No sé si tengo Si tengo Vale, pues lo podemos hacer Hacemos así Hacemos Pin Eh, como era esto Perdón Así, ¿no? Si no me equivoco Era así Y así Eso es Perfecto Cogemos por aquí Nos colocamos esto aquí Y esto aquí Poder uno Bueno No está mal No está mal No es gran cosa Pero no está mal Vale, estos son patatas crudas Y aquí tengo cocidas Vale Vale Tenemos Lava y demás Ahora sí podemos dormir Y ya aprovecharemos para irnos Cogeremos unas Bueno, no sé si llevaré alguna flecha Yo creo que sí Y ya pues nos iremos directamente Vamos a ver Tenemos flechas Tenemos siete solo Así que voy a coger alguna más De hecho las voy a coger Todas no Todas no Porque me van a hacer falta también para el Ah, y bloques Bloques, bloques, bloques 264 Yo creo que de momento Para darle una observación por ahí Nos vale Bien Creo recordar que estaba allí Pero eso es lo que creo No lo tengo muy, muy, muy claro Solo es un pequeño recordatorio Vamos a ver Me suena Que estaba aquí Vamos a ver Sí, creo que fui por aquí No lo tengo demasiado claro Venga Venga Conejito, conejito Este lo mire, ¿no? Efectivamente Vale Vamos a ver aquí donde caeríamos Vale Bien, bien Vale Vamos por ahí Efectivamente Entramos por aquí Vale Bien, bien Zumba bien La espadita esta Uy, pensaba que nos habíamos dejado el mechero Lo digo Lo más importante Nos lo hemos dejado Vale Y aquí tenemos el portal Así que Lo damos 3, 2, 1 Bien Oigo ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Qué pasa aquí? Hola, hola ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Y el portal? Hola Oigo ¿Qué mierda? No entiendo nada O sea Me van a hacer ir a por obsidiana Entonces ¿Qué pasa? ¿Cero? Si la arabiculosa por mí, ¿no? ¿El perro? Bueno, 14 Por más fe Madre mía ¿Pero esto qué puede ser? Madre mía ¿De serio? Ojo, eh Yo estaba todo ilusionado De que iba a ir al Al nether, tío Y mira Vale Pues Oigo Un ghast Ah, no Vale Pues ya está Sí, sí Oigo un ghast Casi con toda seguridad A ver ¿Lo oís vosotros? Bueno Vamos a salir para afuera Míralo, míralo Menos mal que me he traído el arco No sé si le doy Vamos a ver Oh Madre mía, madre mía Es que Dame un segundo A ver Vamos a quitar el volumen al teléfono Porque nos están reventando el WhatsApp Y no podemos estar grabando así Vamos a quitarle El temblor Vale, ya está Continuamos A ver Venga Bien Es que Vale No sé Tengo duda si le he dado o no le he dado Bueno Vale, ya me ha disparado Me cago en su raza Ah, pues no No me ha debido disparar Vamos a ver Solo quiero que no me mate Uff Estoy nervioso Tranquilos Tranquilos Venga Vamos a ir Rapidisísimo Para casa Madre mía Madre mía Ufa Aquí Venga, venga Ah, vale Uff Que bien me ha venido Madre mía Si es que hago todo bien De verdad Madre mía del señor Y a poco me caigo Vale, vale, vale Vamos a dormir Vamos a dormir Que se nos haga de día Y pues nos iremos a picar obsidiana Claro Es más Como sé donde hay obsidiana Casi os A ver Voy a mover un poco esto Para que lo tenga más cerca de la boca Como sé bien donde hay obsidiana Voy a hacer una cosa Voy a ir fuera de cámaras Y Bueno Que leches Vamos dentro de cámaras Que llevamos 8 minutos solos Y así luego no hay ningún listo Que me dice He escogido la obsidiana Del creativo Vale, venga Cogemos por aquí Esto Cogemos Esto Y nos Vamos a ver Vamos a darle Tengo el lápiz lazuli A ver si nos sale ese Algo guay Para acelerar Eficiencia Alguna cosa de esas Con esto teóricamente Picamos más rápido Vale, voy a dejar en un cofre En este cofre No En cual cofre Venga, vamos a hacer una cosa Hacemos un amigo Tenemos aquí Hacemos Venga Un cofre Y diréis ¿Para qué es este cofre? Bueno, pues para la batalla ¿No? Para tener todo preparado Para el nether Venga Porque ahora no me voy a llevar Por ejemplo, esto no me lo va a llevar Porque esto es una locura Llevárselo Falta que lo perdamos Y es muy, muy importante Me va a llevar La mitad de las patatas Esta flor la tiro Que no me hace falta Y bloques Bueno, vale ¿Esto de qué es? Regeneración Esa igual era un poco importante Pero vale, esa me la llevo Vale, pues nos vamos a He dejado el pico Voy a comer Y ahora lo miro Tengo dudas De si he dejado el pico He dejado el pico Menos mal que me he dado cuenta Antes de tiempo Vale, pues Ponemos Venga, ahora sí que sí Vámonos Lo que menos me importa Bueno, el arco El arco Lo voy a dejar aquí mismo Venga Y tenemos que picar Obsidiana Concretamente Allí Vale, a ver No recuerdo cómo fui Hasta ese lugar Pero vamos a llegar seguro Vamos a ver Vamos a mirar un poco La construcción Vale, parece ser Que fuimos a través del pollito No llevo ni un bloque Vale, tengo otra idea Una idea mucho más rápida Aunque no sé si Igual de eficiente Y ni siquiera Yo, hombre Ahora tengo la vida a tope Yo creo que no me voy a matar Vale Nos tiramos Vale Nos hemos quedado finos Pero no hemos muerto Es más que nada Para que no perdáis el tiempo Vale Vale, a ver si esto se pica Vale Se pica bastante rápido Si no me equivoco Nos hace falta 10 Pero cogeremos Nos hace falta 3 3, 6 7 6 8 9 me parece No lo tengo claro No lo tengo claro 6, no 6 y 4 10 Sí, hace falta 10 Lo que yo decía Vale Aunque bueno Cogemos 11 por si acaso Que solo falta que luego Hagamos corto Vale, a ver Por favor Vamos a quitar esto de aquí Bien Vale, pero ahora Los vamos a coger rápido Hemos tenido la suerte Que nos ha salido un pico Con eficiencia Lo cual hace que vaya Un pelín más rápido Tampoco es una locura Porque es eficiencia 1 Si no me equivoco O sea que Pero bueno Menos es nada Ahí está Venga, venga, venga Pícate, pícate Vale Tenemos 5 Seguimos picando por aquí Nos faltarían otros 5 A ver 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 y 10 Sí Estoy seguro de que son 10 Pero bueno Cogeremos 11 por si acaso O casi 12 O 13 Porque así ya también lo tenemos Para el beacon Que el otro día Leí bacon Y yo pensaba que era el beacon O sea, lo que es el de comer Pero no Efectivamente no es el beacon De comer Sino que es un beacon Que no es lo mismo Vale Vamos 7 Con este 8 8 Venga 9 Al menos haremos una toma de contacto En el día de hoy Con el Con el nether Y lo tendremos más a mano O sea Que es la parte buena 11 Con este Con este vamos a tener 11 Ya tenemos 10 Que tendríamos para el portal Cogeremos 13 Como he dicho A ver Venga Vamos a ello A ver A ver A ver A ver Estoy muy contento Que está teniendo el canal Bastantes visitas Y eso mola Un huevo Así que nada Espero que Uff Madre mía Casi se me cae Vale Ahora ya sí que sí Vámonos Por aquí Sí 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 Vamos a quitar esto Y si quitamos esto Pues para poder ir subiendo Con estos bloques Bien 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 Bueno pues quitamos la madera Que es creo que lo que más Lo que menos cuesta quitar Dentro de donde estamos Vamos ahí Venga Venga Vale Venga Vamos a subir ese trocito De momento Vale Ya no nos deja subir más Vale Aún Llevamos 13 minutos de grabación Aún nos quedan unos 10 12 minutos de grabación Más Así que bueno Vamos a tener toma de contacto Asegurada con el Nether O sea Sí el Nether Tengo unas dudas tremendas yo con esto De verdad Bueno Asegurada si no nos tira nadie Si no nos mata nadie Que es una posibilidad Bastante grande Vale Vamos a subir por aquí Bien Bien Ahí está Y creo que sería por aquí Vale Nos tiramos a las patas del pollo A ver Bien Eso es Eso es Perfecto Madre mía Estoy Si notáis cambios de voz Así bruscos Es porque estoy moviendo la cabeza A ver Dame un segundo Vamos a ver Si coloco esto Un poco más cerca de mi boca En teoría Ahí Se irá Mucho Mucho mejor Vale Yo creo que sí Sí Aparentemente sí Vale No sé qué acabo de hacer Creo que he tirado algo De hecho creo que he tirado mi pico Ah no No lo he cambiado Vale Vale Perfecto Vale Lo del audio no es un problema Porque si llegado el momento Veo que está demasiado bajo Con subirlo Pues ya estaría No pasa absolutamente nada Vale Pues nos vamos a Que pasa el empuje Como duele el empuje Madre mía Vale Ahora sí Nos vamos a coger toda la Toda la pesca Venga Pillamos aquí Bueno Todo Aquí sí lo que puede valer un poco Esto Las pociones No soy yo muy de pociones Así que las dejo por ahí Veneno Eh Patatas Bueno Comida Cocinada sí Lava sí me voy a llevar Los bloques me los llevo Y estos también Aunque se pese en fuego Vale Y así hago de pronto Me llevo el mechero Por si se destruye Y el arco Y creo que con esto O esto aquí Que luego nos falta Vale Pues vamos a hacerlo Comemos No sé Lo va a hacer aquí La partecita esta de fuera Mismamente Por aquí Aquí mismo Yo creo Que nos va bien Uno Dos A ver Para bien Estas Perfecto Uno Y dos Vale Lo estoy haciendo un poco Al límite en realidad Uno Dos Tres Uno Dos Tres Hacemos por aquí así Uno Dos Efectivamente Eran diez Lo que yo decía Vale Y lo que voy a hacer Por si acaso Cuando salga Del nether Salgo por otro lado Pues no caerme Directamente Que tenga ahí Una cierta base Vale Vale Ahí Bien Por aquí Vamos a Vale Ya está Ahora sí Y directamente Lo vamos a encender Con nuestro mechero Madre mía Ahora sí que sí Bien 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 Este ya no explota Ah Qué bonito Madre mía Madre mía Qué bonito Vale Vamos al lío Vamos al lío Vamos a hacer una toma de contacto Bo Va bien la cosa Va bien la cosa A ver No sé Vale Esto era lo que me esperaba yo Nos faltan aquí antorchas A saco Nos voy a colocar Esto aquí Vale Esto es un poco Vale Creo que el primer lugar Donde voy a ir Va a ser allí Fijaros lo que os digo Al gasto Vale Yo pensaba Que me encontraría Un nether normal No No sé Fijaros ahí abajo Hay un cofre Pero tirarme va a ser un poco Locura Y claro Aquí agua no se puede usar O sea que vamos a esperar Al próximo capítulo Para ir a por el cofre Y de momento Vamos a echar aquí un vistazo Voy a poner Para poder escapar rápido Si se viera la situación Vale Vamos a mirar un poco Por abajo Tampoco digo Que vayamos a entrar Porque no sé lo que hay Vamos a ver Vamos a echar un vistacillo Hombre Aparentemente Creo que no va a ser Muy complicado ¿No? A ver Aparentemente No hay enemigos ¿No? ¿Nos tiramos? Venga Vale Vamos a ir Sí Sí Madre mía Sí que hay Sí Vale Uno Vale chavales Os tengo muy brillantes A vosotros No soy nadie No soy nadie para Ese me puede dar problemas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rompo el spawn Vale El spawn roto Que es lo que me interesaba Vale Vamos a apagar Vamos a apagar Si no se nos pega Todo el fuego Y no lo queremos Vale Por lo menos Lo importante Lo vamos a apagar Ahí Vale 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 Cofre Perlas de ender Lana negra La lana me da igual Pero las perlas Sí que las quiero Vale 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 He visto un cofre También por aquí Afilado 5 Uff Muy buen encantamiento Ese Vale Y aparentemente Por aquí No hay nada Más A ver Vamos a mirar Aquí dentro No creo que dentro De las columnas Haya nada Oh Mira ¿Veis? Es que esto Madre mía Soy un cracks Ahí está Lo pillamos Diamante Aquí hay hierrito Vale Ahí está Aquí no sé Claro es que puede haber un cofre O quizá no haya nada Pero lo miramos por si acaso Mirad Más diamante Vale Lo hemos cogido Aquí igual nos falta un hacha En realidad Estamos cargándonos el pico Pero no pasa nada De nada De nada Vale Nada de nada Bueno Pues Con este diamante Que tenemos aquí Damos por concluida Esta entrada A ver ¿Por dónde tengo? Vamos a ver Venga Vamos No sé exactamente Vale Vale La entrada la tengo ahí Esos cerdos tranquilos Porque son malos Son buenos Vale Y ahora tengo una duda A ver No me agarras nada ¿No? No Si me tiro aquí A ver Eh Que me ha pegado el cerdo Tío Me ha pegado el cerdo Nunca pega el cerdo Y hoy me ha pegado Vale Pues ha estado muy bien Esta primera toma de contacto Con que aquí lo vamos a ir dejando Para el próximo episodio Nos cargaremos mejor Me da igual Me da igual lo que he perdido Tampoco lleva nada Súper súper interesante Era una espada de diamante Y tengo muchos diamantes O sea que tampoco es un problema grande Y un libro de afilado 5 Que me da igual O sea que es que tampoco ha sido una cosa Una pérdida tremenda Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Esa tomita de contacto Ya lo hemos visto Y demás Me extraña que me haya tirado un cerdo Nunca tiran Pero no pasa nada Así que nada chavales Espero que os suscribáis Que os guste mucho Y un gran abrazo ¡Gracias!